Cuando te hablen de amor y de ilusiones ween Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, ay, no me menciones porque pasas en ti, ay, amador bueno Si quieres saber, ay, de mi pasado, es preciso decir una mentira Te diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfe en el amo y que nunca he llorado Porque yo, donde voy, hablaré de tu amor como un suegriño dorado Orbitando el dolor, yo diré que mi amor, te volví un desgraciado Y si quieres saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira Te diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfe en el amo y que nunca he llorado Te diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfe en el amo y que nunca he llorado